¡Banda Santa Fe! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Eso es! ¡Con amor! ¡Sí, señor! Un saludo especial para Mercedes Esquivel que está en tu cumpleaños Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa ¿Y sabes qué? ¡Me quiero igual! ¡Mi amor! Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena canción Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Banda Santa Fe! ¡Banda Santa Fe! ¡Banda Santa Fe! Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mí un calor, eres para mí una diosa Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca, mi amor Ay, y de tus cuerpos bonito Eres para mí un calor, eres para mí una diosa Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca, mi amor Loquito por ti, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti No me toques mis sentimientos, para que tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero siento por ti, loco, 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 loquito por ti, por ti, por ti Y para Miguel Reyes, loco, 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 loco Y también para Rocío, que está por mejorar un bebé hermoso De la Chacalita hermoso Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas tu vida completa Y es que tú mereces incomparable La naturaleza fue fuera contigo Hice la elección correcta Lo elegí y te voy a estar siempre contigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única, por poco y por fuera A tu lado, todo es tan perfecto Que me pase lo que yo merezco Y sin duda alguna Ay, cuánto me gustas Cuánto me gustas, mi amor De la lluvia santa Yo no sé qué le cantas para enamorarse Hoy en las flores no se den No han quedado que romances ¿Cómo? Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mens Y a nadie entrega chocolates Pero me niego a retrobarme Si dormirás Te lo confieso que quisieras Amarte a la antigua Estrégate mi vida Llenarte de rosas Llenarte de las llenas Y fuente de aparición Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Amar como antes Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte Amarte a la antigua Enriquecarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Quintarte Encaricía Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Amarte en el que te perdonan Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua A ver cómo baila Junior, a ver ¿A quién van a cañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentir ahora los labios? ¿A quién vas a decir ahora te amo? Y luego de cines, me darás tu cuerpo, me tienes el tiempo sobre el alma, me verás un rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote ¿Y ahora quién? ¿Cómo dice el baro? ¿Y quién te seguirá por él en tu parte? ¿Y quién te encontrará sin ti? ¿A quién vas a decir ahora te amo? Y luego de cines, me dirás de que te tendrás el tiempo sobre su cara, me verás un rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote ¿A quién? ¿A quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento escupido y lo quito Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos y sonrisa eterna y hasta el alma en un beso En un beso da el alma, en mi alma está el beso que pudo ser Decimos así a todas las románticas en su casa Muchísimas gracias por venir Muchas gracias ¿Ahora quién? ¿Cómo dice él? ¿Cómo dice él? ¡Marina las palmas! ¿Cómo dice Miki? ¿Y cómo dice Joel? ¡Marina las palmas! Ay, pinoza, jazú Y llenéreo, mi botón Que yo baja, me meteba Ay, me cuí, por ahí te va Los apetaste, por qué De acá no te pegué con Tanto este púpe de bujata Para ese coche a mata Ay, coche a mi orejí De jota, mande, boí Y llené cura, mañe, tejapé Y con esto le voy a ver Y en de año, moco y mí ¡Eso! ¡Un saludo! ¡A Dayana Alejano, que hoy está de cumple! ¡Muchas felicidades! Coa dupe y cojeta Mamá gente y ñañaba Ay, coa la coa y potaba Y allí, hoy yo he huí Y ande, supe un guay Pembo de huí, por ahí te va Y ande, coa y allí, cué te va De acá, tú y allí, hoy he huí Ay, 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 yá Ay, 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 está massac费, y allí, hoy he huí Ay, 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 ay Amá, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!